...con Lali Expósito, que pasó de ser una niña buena a una niña mala en Las Brujas de Salen. ¿Cómo es esto? Mirá, yo no la tengo a Abigail como... Abigail, que es mi personaje en la obra. No la tengo como mala. Para mí es una víctima de la sociedad, es una víctima de esta gente que... ...buscaba su bienestar. Se habla del egocentrismo, de la individualidad. Y eso nos da a entender que no hemos cambiado mucho. Porque esto fue en el 1600, estamos en el 2012 y hay situaciones muy similares. Y hay víctimas de la sociedad hoy. Entonces siento que hay mucha gente que se puede sentir identificado con este personaje. Que para mí es un placer hacerlo por lo diferente que es para mí. Que siempre había hecho cosas un poco más allegadas a mí. O sacaba cosas mías para poner a los personajes. Y hoy no tengo nada del Ali para ponerle a mí más que la energía y la pasión por la actuación. Pero fue un gran trabajo que hicimos en conjunto con el director. Acompañada de mis compañeros. Que son unos grosos cada uno en lo que están haciendo. Y son maestros. Y para mí estoy eternamente agradecida de que hayan confiado en mí para esto. Y que me enseñan todos los días. En cada ensayo me han ayudado un montón para hoy poder estrenar a Abigail. ¿Cómo es 24 horas después del debut? ¿Cuáles son las sensaciones una vez que ya pariste este hijo? Este hijo raro, distinto a lo que venías. Solamente felicidad porque el trabajo sigue siendo igual de intenso. Y hasta tiene que mejorar todavía. Se sabe que uno estrena algo y a la función días empezás a sentirte que eso ya está plantado. Así que mucho trabajo por delante. Estrenar solo significa que la gente pueda empezar a disfrutar de este trabajo que estamos haciendo arriba del escenario. Con esta obra que habla por sí sola. No hace falta nombrar a los actores que hay. Porque se sabe quiénes son y que son unos grosos. Pero la obra se podría hacer en jean. Y decirla de lo espectacular que es esta pieza de Miller. Y para mí es un placer hacerla. Y el estreno solo me significa que la gente disfrute de esto. Pero después para mí y para Lali es puro trabajo que me queda por delante. Más allá de que decís que se lo puede hacer en cine y demás. La puesta tiene mucho tecnológico. Tiene mucho... Ni hablar, ni hablar. Con eso me refería a la pieza. De lo que es la pieza. Pero hay un trabajo escenográfico. Bueno, Negrín, Traferri en las luces. Marcelo Cosentino y Sebastián Irigo en la dirección. Todo el mundo estuvo muy atento a que esto sea diferente. Si bien es una obra clásica. Y se hizo hace 30 años. La hizo Halcón acá la última vez que se hizo. Es muy novedosa. Es como ver resucitado algo que estaba dormido. Y vestirlo a la modernidad. Es medio esa idea. Y si haces un paneo ves lo que es esto de imponente. Las luces son espectaculares. Y es una apuesta súper moderna en una obra que es un clásico. Y que para mí es una de las mejores obras que hay. Por eso estoy tan contenta de formar parte. ¿Te dio un poco de vértigo decir... La hizo Halcón y después de Halcón pasó a...? Pero querido, claro. Y aparte, imagínate que yo siempre laburé con un micrófono acá. Haciendo tele. Y de golpe tener que abrir la voz. ¿Viste? Para que te escuche el último de arriba. Y el primero de acá. Para mí fue todo un desafío. Y sí, obvio que... Y no solamente pensar en lo que le hicieron antes. Sino miro a mi alrededor y... Está Rita Cortés. Está Carnagli. Está Doyoso. Y todas las chicas. El grupo de las chicas son unas excelentes actrices. Entonces, para mí era estar a la altura de estos grosos y de esta pieza. Y bueno, trabajé mucho para eso y sigo trabajando todavía. Última pregunta. ¿Cómo fue hacer un casting por primera vez? ¿Cuál fue tu sensación de venir acá y pararte como, entre comillas, una NN y tratar de ganarte ese lugar? No, no. Primero sacarse todo el prejuicio que a veces los demás tienen con uno. Yo soy bastante segura para trabajar y soy muy responsable desde muy chica. Y todo lo que forma parte de mi trabajo lo tomo con mucha seriedad. Y el casting fue eso. Pero tenía esta cuota de lo nuevo, de que yo nunca había hecho una prueba. Y que por primera vez había alguien sentado mirándome y diciéndome, ¿funcionás para esto o no funcionás para esto? Y para mí fue excelente. Siempre, ahora les cuento a mis compañeros que el día que hice ese casting, me subí al auto después de hacer la prueba. Y me empecé a llorar de emoción. Y dije, no importa si no quedo. Para mí es un paso enorme haber hecho una prueba. Habiendo estado siempre tan cómoda trabajando con Cris o con Gustavo, que alguien me observe para un trabajo nuevo, para mí fue muy... Primero que me llena de agradecimiento hacia los que me prestaron atención en esa prueba y me eligieron ni hablar. Y segundo, me hace a mí plantarme desde otro lado para conmigo, sacarme todo el prejuicio que yo haya podido tener conmigo, decir, no, no voy a poder o no sirvo para esto, soy muy de televisión. Soy muy joven y está bien que en este momento de mi vida pruebe con otros caminos. Y contale a la gente lo último, días y horarios, para que los vengan a ver acá en el teatro. El miércoles a domingo en el Teatro Broadway 2, la salita de arriba, que está divina, con toda nueva. Los invitamos a todos a ver Brujas de Salem, que además de hacer una gran obra, está hecha por grandes actores y por mí. Muchas gracias, Lali. Gracias.